En nuestro bloque de moda, Mati López nos comenta sobre una tendencia que se impone, los pantalones con rayas. Ahora sí te voy a mostrar lo último, esto es moda señora, los pantalones con rayas, las rayas laterales sobre el cobo se utilizan en todos los estilos, puedes usarlos con falchados deportivos o con tacos altos también, lo puedes encontrar aquí, te espero con muchas novedades, nos vemos en el próximo bloque, chao.